ROMANOS 8.13 A veces es bien difícil poder entender cómo es posible estar vivo haciendo lo que nosotros conocemos. Sin embargo, la Biblia está llena de versículos que nos pueden retroalimentar y ayudar para poder entender cómo es morir en la carne. A veces nos cuesta cómo podemos morir si vivimos en estos cuerpos y somos carne. Tenemos necesidades básicas para poder vivir. Sin embargo, el mundo nos hace pensar que necesitamos muchísimas cosas para realmente disfrutar nuestra vida. Y además nos vende ideas, pensamientos que no necesariamente son 100% reales. Y eso nos motiva, pero también al no alcanzarlos nos esclavizan a una idea, a un pensamiento. Y cuando por fin alcanzamos algo, en poco tiempo nos damos cuenta que estamos vacíos nuevamente. Pero esa es una carrera donde la mayoría estamos corriendo, pero pocos se dan cuenta que no somos seres carnales tratando de vivir una vida espiritual, sino que somos seres espirituales viviendo una vida carnal. Y eso es una gran diferencia. Cuando nosotros logramos dominar nuestros deseos, el ego, el orgullo, empezamos a experimentar a pesar de no alcanzar lo que el mundo nos vende. Miren, una paz extraordinaria. Tenemos una sensación diferente por bajarnos del sistema, porque valoramos, apreciamos lo que realmente es importante, como lo puede ser un abrazo, una sonrisa, el amor de la familia y los seres queridos, el perdón, y todo lo que lleva la empatía humana. Nos devuelve sensaciones verdaderamente increíbles y duraderas, que nos ayudan a conectar nuestro espíritu con Dios y alcanzar esa vida que habla la Biblia, ya que de la mano de Dios alcanzamos la gracia que vino con Cristo para nosotros. Y fuimos justificados para alcanzar la vida, pero no solo acá abajo, sino que en la carne, sino que también alcanzar una vida eterna con Dios, algo que perdimos desde el momento que nosotros nacimos, a través del Edén, desde la época de Adán, pero por gracia, por amor a Jesús. Jesús, Él básicamente rompió las cadenas para alcanzar el amor, la eternidad, en comunión con el Padre. Mire qué maravilloso. Tenemos que aprender a soltar, a dejar, por un lado nuestra carne, nuestro tipo de vida carnal, para poder lograr experimentar la verdadera vida. Y la verdadera vida es poder tener esa comunión que Cristo nos vino a enseñar, viviendo acá, muriendo por nosotros, resucitando y dándonos la oportunidad para que el que cree sea verdaderamente libre. Mire qué hermoso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Señor, te pedimos, Padre, que poco a poco muera todos esos deseos que nosotros muchas veces tenemos, que la arrogancia, el orgullo, el ego lo podamos dejar, porque la humildad, la mansedumbre pueda gobernar nuestro estilo de vida y que podamos realmente aprovechar lo que realmente es bueno para nosotros, que es poder tener esa comunión contigo. Le damos gracias. Gracias, te bendecimos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.